Música 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 ¿Aló? ¿Cómo estás señor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Por supuesto, estoy libre Sí, yo tengo que cumplir un show muy bonito así como queramos pero necesito que me confirme para empezar a mover todas mis cosas Ya tengo todo listo ya, pero necesito la confirmación para el evento ¿Cómo no lo cumple? Ya, eso me manda con todo el detalle ¿Qué es el personaje? ¿Qué es lo que va a desear? Sí, sí, yo le llevo todo, tranquilo Ya, 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 ya Espero su confirmación Carito ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Estoy triste, Tom God ¿Y por qué? Porque es navidad y me falta un hijo No tengo trabajo carita ¿Y tú sabes que yo soy hijo de siete padres? ¿Cómo, cómo, cómo? No, padre de siete hijos Hay mil formas de trabajar ¿De verdad? Por supuesto Por ejemplo, yo en este momento estoy haciendo shows virtuales Todos los días tengo shows ¿De verdad? De lunes a domingo Para que tú hagas un show virtual A ver, qué, qué, qué Cómprate Una buena cámara Ajá Un buen sonido Una buena laptop Y haces un show espectacular ¿Qué pasó, babosa? No tengo ni para tragar Me voy a comprar esas cosas babosas Amigo, pero hay otra forma de también hacer shows virtuales ¿De verdad? Te compras un buen celular Ajá Y con un buen wifi Realizas tu show Eso, eso sí tengo Tengo un buen celular Lo que no tengo es wifi Ayayay Pero yo soy bien inteligente Eso me gusta Voy a vender mi celular Sí Para pagar mi wifi Paid Ah ojo Pero mejor como tu eres mi ombligo ¿Qué cosa? Ah Você amigo Ah, está amigo Mi amigo ¿Ya? Me vas a dar la contraseña De tu wifi Jaaj Este está loco Eh mayúscula o minúscula No, esta loco No se me preocupes amigo No, 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 no No, 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 no Mira, 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 hoy día me va a salir un show privado Ah no se lo matan Mayúscula Ah de verdad Ya yo este show privado voy a llevar magia, voy a llevar malabares, voy a llevar show de burbujas, voy a llevar música, voy a hacer trompetas, voy a llevar de todo ¿Tu que vas a llevar? ¿Yo que voy a llevar si tu vas a llevar todo babota? Ahorita me van a confirmar ¿Cuando te confirma? Hoy día me confirma ¿Y tu cuando me confirmas a mi? Mañana ¡Ahhh! 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 ¡Está vibrando mi celular! ¡Está vibrando! ¡Ahhh! 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 ah si carrita te estoy esperando hermano si 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 claro claro ya ya confirmado ya te mandé la ubicación por gps si si dos payasos no te olvides dos payasos ya listo yo les llevo dos payasos pero donde voy a conseguirlo dos payasitos si si puntual pezarrita ahora no vas a llegar a las 7 de la noche ya ya listo si no se preocupe ya nos vemos le mando la ubicación por favor ya carrita te espero te espero ya te mandé la ubicación te espero te espero chao salio el trabajo me estas pidiendo otro payaso conoces a uno bajo amigo vamos a hacer un duo somos el duo Tarapoto yo soy Tarapoto yo soy Tarapoto la parte cochina no puedo otra 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 tu 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 ahora mejor yo yo voy el primero ajá vamos a hacer el duo Cacahuate yo soy no 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 me gusta mejor vamonos ya mejor hacer el duo Maria y Joté ya ya sabes mamma no vecinos muy buenas tardes gracias por venir el primero de mi hijo muchas gracias ahora el hijo se va a alegrar con esta sorpresa que le he dado mi hijo se va a contentar ahorita viene a papá ahí esta el viejito papá 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 esta contento esta contento por la sorpresa hay que bonito un globo mi piñata man ya hijito ya tranquilo nomás el payaso va a venir el payaso ah también va a venir dos payasitos son nuestro abuelito ese pesero que no entró en la fiesta ah envidioso porque no lo pese a su cumpleaños etc ya 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 hijito te de tranquilo vas a bailar ahorita vienen los dos payasitos está bajando No puede ser tu mal Primero te quiero preguntar cómo estás en el colegio Cómo estás con tu libreta de notas Mi libreta está como el polo norte ¿Cómo como el polo norte? Todo bajo cero Si a quién habrás salido tú hoy Creo que a tu madre La tuya ¿Qué te regalé el año pasado? El año pasado me regalaste a un lobo Ya, este año te lo inflo Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Sólo me dicen la quinta y vaya ya vuelvo con la policía! ¡Ya me llaman! ¡Nos atacan! ¿Cómo están señores y señores? Un aplauso fuerte por favor para los compañeros ¡Nos atacan! 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 Bueno, ¿cómo están? Como ya me conocen Yo soy Jarrita Y estoy muy contento Y muy feliz de estar aquí con todos ustedes Vamos a presentar Un hermoso show para que se diviertan Ertan-Ertan-Ertan ¡Y para que todos los disfruten! ¡Uten, усten, усten! ¡Un show de calidad! Ertan-E heavens Un gran espectáculo Ertan-E heavens Ertan-E heavens Para que todos los peruanos Nacional ¿Cómo se llama cumpleañeros? Nadie lo conoce ¡No as .. ¡Nos HDMI de fiestas! ¡Vámonos! Eh, ay.. se venciendolo sientewives Oye vecino, oye vecino, despierta vecino, despierta, oye vecino ¡Aaah! ¡Cegato! ¡Está durmiendo! ¡Aaah! ¡Cegato! ¡Está durmiendo! ¡Está chichato maté! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Coquito! ¡Coquito! ¿Qué conocías, hermanos de Coquito? ¡Lin! ¡Caquita! ¡Tranquita, tranquita! ¡Aaah! ¡Aaah! Oye, me gusta la decoración del Onge Moco ¡Muy bien! ¡Caquita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Y yo? ¡Aaah! ¿Quieren bailar conmigo? ¡Sí! ¿Quieren bailar conmigo? ¡Aaah! ¿Quieren ver malabares? ¡Sí! ¿Quieren bailar conmigo? ¡Aaah! ¡Mai! ¿Quieres que le pongo un chiste? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieren que yo les cuente un chiste? ¡Aaah! ¡Mai! ¡Mai! Hoy en día vamos a dejar a todos con la boca abierta! ¡Aaah! ¡Soy dentista! ¡Aaah! ¡Atención, señoras y señores! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muy! 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 ¡Qué bonito este niño! ¡Me parece robusto! ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Su apellido inflamación! ¡Aaah! 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 vamos a presentar un numero ay por que falta voy a hacer mas que tu ah no la traigo ah si niños que tengo aqui un pañuelo oye mira el papa y mi hijito un coquito se dio un coquito mi hijito parece el chabelo atención un pañuelo de color rojo mira mira lo pongo aqui ahora soplan como dice que lo ha ven que lo ha ven que lo ha ven que 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 te cayo mal el almuerzo no 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 aplausos y ahora mi compañero le va a contar un chiste le va a contar un chiste ustedes saben no no cuando tienen hambre cuando tienen frio no pasa nada con ese payaso que payaso ha caido no no tranquilo yo lo voy a arreglar yo lo voy a arreglar yo lo voy a arreglar recontra gracioso pero le doy la oportunidad a mi compañero para que pueda disculparse con el público ay no otro chiste otro mas bravazo nooo nooo salieron unas cuartas ahora si ahora si oye ustedes saben donde es el animal que pone los huevos mas grandes nooo la avispa porque que te pica ahi y vas a ver ah no pasa nada no tranquilo no tranquilo oye payaso yo lo veni a pelear con mi hijo es un fiesta de ya se me lo bichita no no tranquilo no no tranquilo tranquilo quieren verlo la voz si voy a mirar figura con huevos si ayayayayayayayayay no ¡Ahhh! ¡El señor se ha mordido! ¡Fue de boca! Oiga, bueno payaso, ustedes han venido a hacer reír a mi hijo o a asustarme. No, no, no. No, no. No, no, no. Ya no le voy a pagar. No, tranquilo, tranquilo. Los amigos no están asustando a mi hijo. Se acusa una rata, papá. Ya, ven. Saca todavía una rata. Pero, niño, fue el derecho de apoyo. Ya, chorra. Para pagar, acabar el temor amargo, les voy a contar un chistecito. ¡Ooooh! ¿Y qué? Ya, les voy a contar un chistecito. Había un viejo de tantito que se llamaba Maíz. Viene un pollito y se lo confió Por allí viene una figura con globos Mira en este momento Le voy a dar a un plaquero que esponja el color que mas le gusta A ver, lo voy a ver a usted Ya, el azul verdad Y el naranja porque la vida no es fácil Ahora si detención Tiene una figura verdad Ahora si atención Un gusano Bravo Bravo Ahora para la señora porque no se quede con las ganas Una lombriz Y ahora les voy a enseñar a ustedes Mis bolas ¿Qué? Voy a hacer malgabares Pero antes mi amigo les va a decir algo Aja Este Ambo Aplausos Nobito Aplausos Aplausos Para Navistas Aplausos Aplausos Para Jarrita Creo que es el chico El chico Aplausos 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 Señores y señores Aplausos 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 Señoras y señores Para eso les hubo un placer Un honor estar aquí compartiendo el cumpleaños del poquito Aplausos Mi compañero esta feliz Aplausos Aplausos ¿Si me quieres? Si te quiero amigo ¿Como? Pero afuera ¡Liérgate! ¡Liérgate! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me voy! ¡Si! Pero antes quiero decir unas palabras ¡No! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que me aburre! ¡Tengo que romper mi piñata! Es el payaso en esta vida a quien Dios designó a sufrir Pues tengo que hacer reír aunque tenga el alma herida con mi sonrisa fingida tengo penas que ocultar porque si el payaso pudiera hablar y contarle sus amarguras hasta las almas más duras conmigo podrían llorar ¡No me pidáis que me ría! porque de mi risa yo me espanto y he reído tanto y tanto que ya mi risa es dolor porque en este mundo traidor se aprende a reír con llanto y a llorar a carcajada ¡No me pidáis que me ría! ¡No me pidáis que me ría! porque de mi risa yo me espanto ya he reído tanto y tanto que ya mi risa es dolor por eso público querido solo un aplauso les pido para quedar como un payaso bien agradecido que me parecí ¡Bravo! 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 ¡No te vayas! 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 ¡No te vayas!